El equipo enemigo se separa. El equipo enemigo se separa. El equipo enemigo se separa. ¡Que nadie retroceda! El equipo enemigo se separa. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Avancemos, soldados! ¡Protejan el ariete ya! ¡Suscríbete! ¡Avancemos, soldados! ¡Protejan el ariete ya! ¡Despejen ahora! ¡Camino despejado! ¡Adelante! ¡Ya viene esto! ¡Más despacio! ¡Parece! ¡Se acercan enemigos! ¡Parece! ¡Detro! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Mígaro! ¡Despejen ahora! ¡Soldados! ¡Despejen ya! ¡Soldados! ¡Defiendan el ariete! ¡Nos atacan! ¡Adelante! ¡Nos atacan! ¡AlДа! ¡Defiendan el ariete! ¡Ah! ¡Defiendan el ariete! ¡De ver y no! ¡Suscríbete! 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 ¡Y lo arresté! ¡Suscríbete! ¡Cárguen al ambiente! ¡Lance! 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 ¿Crees que pueda? ¡Vamos, impresión! ¡Venles batalla! ¡Vamos! 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 ¡No puedes venir! ¡Vamos! ¡Defierta en el flaco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Idiota! ¡Que nadie retroceda! ¡Oblíguenos a retroceder! ¡Los muertos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Danma, Velas! ¡Ruahal! ¡Los muertos! ¿Crees que mueva? No eres un desafío. ¡Idiota! ¡Soltaros! ¡Defiéndanme, blanco! El equipo enemigo se separa. ¡Venles batalla! ¡No puedes vencerme! ¡Ves que puedes ganar! ¡Oblíguenlos a retroceder! ¡Comely joie u grounds de espacio! ¡No puedes regresar! ¡Esperar es lo nuevo que no conocemos. ¡Vamosuteros a Drinc sparece, Eseos. Gracias por ver el video